Miren, miren, miren amigos, tortillas de atún, un menú súper rápido para la gente que quiere cocinar así Flash y rico Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorenzo, más conocido como el de Cocao y... El tío Lenguao Amigos, mi papá les va a hacer un plato que en realidad me lo está tirando indirectamente para mí porque ya me está agotando en la casa Ya sobra, tío, porque apestas Es un plato rápido, fácil y barato, ¿no, papá? Es algo para gente que no sabe cocinar, que está un poco aguja y que está apurada y que vive sola Pues los muchachos, más que todos, que viven solos, así o no, también sirven No, también hay viejos que viven solos Yo voy a vivir solos, felizmente ¿Quién sabe? Yo te he visto por ahí, ten cuidado Así que nada, amigos, vamos a ver el video ¿Cómo están, amigos? Yo soy el tío Lenguao Hoy día voy a hacer un plato para Calichín Voy a enseñarle, como ya se va de la casa, felizmente, hermano Yo no me voy a ir a casa tras 30 años, ¿sabes? Y paga la comida, hermano, por lo menos, colabora Ay, papá, tú sabes que yo pago el Spotify, el Netflix, el agua, la luz, ¿qué más? ¿Ya qué más quieres, ya? Ya, Calichín es fanático del atún Entonces vamos a hacer unas torrejitas de atún Facilitas, rapiditas, que cualquiera la puede hacer, hermano Hasta un manco, ¿ya? Así que, como siempre, lo primero, las medidas de seguridad Ok, lo primero, los ingredientes ¿Sabes, Calichín? Atún es Lo que te encanta ¿Por qué te encanta? Porque es más fácil que andar a pie, pues, hermano Para las dos latas de atún le vamos a poner un poquito de espinaca De ley tiene que ir un tomatito, de ley tiene que ir cebolla, de ley tiene que ir huevo ¿Le echamos esto qué es, Calichín? Avena Avena, ¿por qué le echamos avena? Para que compacte, para que es grande, para que aumente, para que comas más también Y para que te llene Afirmativo Salpimentada Salpimentada Aceitito Aceitito Y para acompañarlas, unas papitas Y acá tenemos la olla arrocera con arroz Entonces, esto es sumamente fácil, ¿eh? Comenzamos con la preparación Listo ¿Por qué comenzamos, Calichín? Dime Habla Lo que tienes que hacer ahorita A ver, habla Es primero hacer para las tortillas Obviamente, pues, tengo que hacer eso ¿Por qué comienzo? Se pone nervioso Mira, empieza por la cebolla Ya, correcto Cebolla ¿En qué le pongo? Un cuadradito Correcto ¿Chiquitos o grandes? Un cuadradito chiquito, pe Listo, nos agarramos con la espinaca Mira, yo le estoy de ley Ya, Calichín De ley va a ir Cebolla y tomate Ahora, espinaca lo estoy poniendo porque tengo espinaca en el frigider Pero tú le puedes poner brócoli, le puedes poner pimiento Le puedes poner cebolla blanca Lechuga, si no tiene lechuga le puedes poner col Repollo También Apio Cualquier verdurita, hermano Yo le estoy poniendo espinaca porque tengo Listo Ahora Los huevos El huevo El runtu Runtu en quechua Ajá Yo sé Correcto Mete todo Acá hay dos cucharadas de avena También Un poquito de salpimentada Suave nomás, suave Tranquilo, si quieres más le echas Ahora El atún Siempre viene con aceite No siempre Hay veces que viene con agua y sal Sí, pero a la vez es aceite Lo que hay que hacer es Escurrirlo, ¿no? Ya ¿Me entiendes o no? Claro ¿O quieres que te salga más granos? Yo no tengo granos No, pues tienes volcanes La que sale a ti Es aquí, mira, vea Aquí Tú me vas a sacar los granos Con toda la chatarra que te vas en la noche a comer ¿Ya? Uno Bien escurrido, por favor ¿Por qué bien escurrido, Calichín? A ver, piensa Porque a la hora que lo fríes Va a salir líquido Entonces te quedan, ¿no? Bien escurrido Seco, seco ¡Uy! Dios mío Ya Vamos Está bueno ¿Cuánto lo has comprado, Calichín? Tú sabes, papá Que yo en el colegio Sí Yo llevaba latas de atún ¿Y vendías? No Yo llevaba latas de atún Yo me acuerdo de esta anécdota Porque un día me hicieron bullying Porque yo quedé con todos mis amigos En llevar atún ¿Y? Entonces cuando yo vi el mío Se empezaron a burlar Y es ahí donde me di cuenta La diferencia entre el filete y el gratet La diferencia Me dijeron ¡Ajá! Hasta ahí va ser rin Me dijeron Hasta ahí va ser rin Y ahí supe lo que era gratet Pero luego con el tiempo Me di cuenta que el atún Y el filete de atún Es lo mismo, ¿sabes? Claro Es riquísimo Gratet y el filete Me encantan los dos Pero se burlaron de mí ese día Ya mira No te voy a olvidar Ya está Simplemente ¿Ves? Mira todos los colorcitos que hay ¡Ah, su que rico! Rodrigo, ¿tienes hambre o no? Demasiada Oye, pero no va a alcanzar No, no Puedes hacer un torrejón así entero O puedes hacer individuales ¿Qué prefieres? Individuales, ¿no? Yo creo que son los individuales Sí Como hamburguesitas Correcto Listo Ahora, una consulta ¿Tú le puedes meter más avena Si quieres o no? Hermano Le puedes poner avena Le puedes poner harina Le puedes poner pan rallado Pero escúchame ¿Qué pasa? Si no te alcanza para mucho atún Le puedes meter más avena Para que Para que Me impresiono Imagina que Tienes seis chivolos en tu casa Mételes medio kilo de avena Para que ¡Uy! Oye, no Oye ¡Jajaja! Listo A freír Como esta sartén es Teflonada, ¿no? Es una sartén sasa esa ¡Ah! No te juegues así Mira, mira, mira A ver, a ver ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahí está ya? Ya Poquito nomás Como es teflonada Más aceite, metelo Con la mano nomás, tío Claro, tú tienes que ser como picarronero Agarras así, le metes así ¿Tú me entiendes? ¿Así de hamburguesita? Claro A ver Esta comida es facilita, viejo Y rapidito nomás, así Claro, es un fast food ¿Ya están? Espérate, la batería muere, la batería muere Apágalo, apágalo, apágalo Sobraron unas papitas ¿De qué video fue Calichín? ¿Te acuerdas o no? Esas papitas son del último que hicimos pues ¿De qué fue? ¿Ya te olvidaste? Estas papitas son del video El medallón es de Jurel De Jurel, mira Ya están zancorchaditas Simplemente Una doradita Una doradita, nomás, tío Tú lo hiciste con aceite, ¿no? Con mantequilla Era para que le metas Ya no, se acabó, tío Se acabó Pero mira eso Que rico ¿Ya? A servir ¿Me despejas la mesa por favor? Miren, 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 miren Vamos a servir Arrocito Bien ahí Listo Las papitas Las papitas Miren, miren, miren Esos platazos que han salido ¿Qué tal Calichín? Está buenazo Rapidito Ya sabes Cuando estés solo Cuando yo vivía solito Te preparas esto todos los días ¿Verdad? Yo no me escribí de la casa todavía Yo quiero todavía Tener mi papel higiénico gratis Yo tengo 24 añitos Yo soy un bebé Sí, pero apestas como a burro Antes de probar Como siempre A la vez al jefe Jefe, gracias por estos alimentos que nos das Bendícelos Dale un plato de comida A los que más necesitan Que sea algo humilde Pero que tengan un plato en su mesa Por favor Y ya sabes, hermano Cuida tu patria Cuida tu tierra Cuida tu país No botes basura Si vas a comer en la calle Come Pedía tu bolsa, hermano Y toda la basura La metes en tu bolsita Buscas un tacho Y lo botas O lo botas en el tacho de tu casa Y los valores, hermano Cinco minutos diarios No cuesta nada hablar Hijito Di buenos días Buenas tardes Buenas noches Permiso Por favor, perdón Y gracias Y así vamos a hacer un país mejor Por favor Siendo un calichín Y recuerden, amigos Antes que le enseñen eso a sus hijos Deben aprenderlo ustedes mismos Nunca es tarde para aprender, hermano Todos los días se aprende algo Y ahora voy a comer Porque si no me muero Me vuelvo loco Miren esas torrejitas Calichín, mirad Mirad El arroz está medio durito Pero está bueno Papita reciclada Ya saben Comida para los que están solos Para los que están apurados Para los que no saben cocinar Háganlo A ver, prueba el calichín Para que vayas practicando Ok, amigos Vamos a probar ahorita Las tortillas de atún El arroz está un poco duro Se debe comer como piedra No está duro Está buenazo Está bueno A ver Ahora sale un precio Cuando es filete de atún Pero si le metes gratete Es mucho más barato Claro O caballita también Pero qué tal Facilísimo Y rapidísimo Fácil Y rápido Mira, ahí está Farruko Moviendo sus tallarines Atrás Mira ¿Lo ves o no? Gracias, viejo Buenazo todo esto Ya, ya te puedo decir hermano Te doy 50 latas de atún Si te vas Ya, 55 Puede ser Puede ser Piensalo 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 Amigos Espero les haya gustado Muchísimo este video De torrejitas de atún Rapidito Facilito Lengua latito Ya saben Si no alcanza para el atún Para el filete Métale gratete Se van a ahorrar La mitad todavía De una lata de atún Amigos Él es el Tío Lenguao Unidad Cuenta en Instagram Unidad Cuenta en Instagram Tocando en YouTube Una página en Facebook Cuídense mucho amigos Se despide El Tío Lenguao Y el Dejo Acabo Chao